Nuestro Dios Dejaron la leona herida los cobardes mal nacidos Despertaron al gigante que se encontraba dormido Ahora pagarán la cuenta hasta los que no han comido El presidente George Bush es igualito a su padre Jamás se amedrentará ante un grupo de cobardes Dios de sabiduría no hay más leña que la que arde Ha sido el cruel terrorismo un enemigo sin cara El perro Osama Bin Laden es la rata más buscada Pero nadie aquí en la tierra tiene la vida comprada Señor presidente Bush, el pueblo está con usted Todas sus fuerzas armadas le tienen lealtad y fe Y las Naciones Unidas lo apoyan en su deber Si un día tengo que morir como los que ya cayeron Diosito ha de perdonarme pero hagan el agujero Por los Estados Unidos ahorita mismo me muero Un minuto de silencio por los hermanos caídos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!